¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¿Dónde están las mujeres que están? ¡Tatatatatatá! ¿Dónde están las mujeres que están? ¡Po, po, po, po! ¡Oye, oye! Oye, como que dice la vaina ¿Quiénes son ustedes? ¡Yo sí lo conozco! ¿Quiénes son ustedes? ¡Yo sí lo conozco! ¿Quiénes son ustedes? ¡Yo sí lo conozco! ¡Vale, vale! EstateAn ¡Yo sí lo conozco! ¡Yo sí lo conozco! ¡Yo sí lo conozco! ¡Oye, oye! ¡Estoy conozco! ¿Cako que? Nosotros hicimos el remio oficial de los patrón y se lo vinimos a cantar ustedes a Villa Agricola ¡Susamos! ¡Levanten las manos tú al que no te hagas abajo! ¡Suscríbete al final! ¡Mamá arriba! ¡Mamá arriba! ¡¡Mamá arriba! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Mamá arriba! ¡Suscríbete al final! ¡Sí, sí! ¡Juéballo! ¡Mamén! ¡Me mané! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!